El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso solamente en el distrito de Rivadavia 100 millones de pesos en obras, obras hidráulicas para evitar el avance del agua en épocas de inundaciones y para mantener los caminos rurales, principalmente los troncales, que unen a las localidades distantes por caminos de tierra dentro del distrito. Sobre el tema hablamos, conversamos y recorrimos obras con el Intendente Javier Reynoso. Nosotros tenemos alrededor, después de las inundaciones, alrededor de 100 millones de pesos de obras hidráulicas en provincia, que está realizando provincia, que son las obras que en aquel momento anunciara en plena crisis en Pergamino la Gobernadora, que tienen más que nada que ver con el alteo de caminos troncales, como el de Villacena, que bueno, hacia la zona de Martín Fierro y que continúa en la zona de Trenquelauken, el camino de Condarco, que comunica la ruta 33 con San Sinena y Villasauce, el refuerzo de todo el canal del Quinto, que eso fue sobre todo la problemática en el 2016, donde junto con vecinos, productores y demás, de Zumbla, Roosevelt y estuvimos trabajando poniendo bolsas porque el canal no aguantaba y eso la verdad que también es un alivio y una obra muy importante. Después el camino de Valentín Gómez a González Moreno, que también fueron todos los caminos que fueron afectados, que son caminos troncales que fueron afectados por el agua y bueno, que hoy se están construyendo y que son obras de gran magnitud. Por eso nosotros estamos adquiriendo una gravilladora o desparramadora de tosca o de piedra para poder darle piso a todos esos salteos y que la erosión no nos genere, como pasará en el 2001, que todas esas obras se fueron perdiendo por la erosión de los caminos y por lo menos que nos garantice, bueno, porque cada vez escasea más el material para volver a hacerlo, que nos garantice que ante otra problemática esos caminos troncales no van a tener problemas.